¿Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración? Me gustaría agradeceros vuestra participación en esta segunda edición del curso ¿Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración? que forma parte del proyecto Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, Innovación Ciudadana en Bibliotecas y otras instituciones. El proyecto Laboratorios Ciudadanos Distribuidos surge en la pandemia y tiene el objetivo de hacer frente a algunos de los problemas que se han derivado de ellos. Y en su diseño también incorpora algunas de las características o de las formas de colaboración que se han visto en los últimos meses. Lo primero que habría que decir y que recordar es que como decía Paul Vivirilio, en algún momento viviríamos un accidente global y parece que este ha sido el caso. Ha sido un desastre global que hemos vivido todos de manera simultánea y que por tanto, por un lado, nos ha hecho más conscientes de la dependencia que tenemos unos de otros, pero también de otras especies y del entorno. ¿Qué formas de colaboración se han activado? Por un lado, las de proximidad. Hemos conocido a nuestros vecinos y hemos colaborado con ellos. Pero luego también, paradójicamente, el distanciamiento social también ha activado formas de colaboración a distancia, sobre todo gracias a las videoconferencias. Por un lado, hemos colaborado a distancia también con la gente que vive en nuestra ciudad, compañeros de trabajo, etcétera, familiares, pero también con personas de otros países. Estas dos formas de colaboración son las que hemos tenido en cuenta a la hora de pensar el proyecto Laboratorios Ciudadanos Distribuidos. Cómo hacer frente a un problema global, pero a la vez facilitando y respetando la singularidad de las características de cada territorio. Pero antes de seguir hablando de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, me gustaría recordar qué es un Laboratorio Ciudadano. Un Laboratorio Ciudadano es una institución que facilita el encuentro, facilita la colaboración, la experimentación y, sobre todo, la producción y el desarrollo de proyectos que buscan mejorar la vida en común. Y las personas que llevan a cabo estos proyectos son vecinos de un lugar. Las dos formas de participación en un laboratorio son las siguientes. Una es presentando una idea, una propuesta. Alguien tiene una propuesta de una solución para un reto, para algún problema que ha detectado. Y otras personas se suman como colaboradores. Cualquier persona puede sumarse como colaboradores en los equipos de trabajo que van a hacer realidad esas propuestas, esas ideas. ¿Qué tipo de proyectos se hacen en un Laboratorio Ciudadano? Bueno, la diversidad es muy grande. Por ejemplo, hay proyectos de ciencia ciudadana que tienen que ver con la calidad del aire o con la calidad del agua. Por ejemplo, en la primera edición de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, al sur de Sao Paulo hubo una iniciativa que se llamaba Guardianes del Agua, que lo que buscaba era ver maneras de gestionar y de cuidar ese recurso escaso en esa zona. También hay proyectos, por ejemplo, de traducción colaborativa de libros. Y en la Universidad de Málaga llevan tiempo abriendo grupos de trabajo para la traducción de textos que están en inglés, que no están todavía en castellano, pero que les sirven para las clases. Y han abierto grupos de trabajo a cualquier persona interesada y que quiera colaborar en la traducción de esos textos. También hay proyectos, no sé, de videojuegos para fachadas de edificios y poder jugar en el espacio público. Proyectos de visualización de datos, de las migraciones o del tráfico en las ciudades, o, por ejemplo, de la producción de alimentos según la temporada del año en un lugar determinado. También hay proyectos de herramientas de participación ciudadana para la deliberación, para presupuestos participativos o diseños de democracia por sorteo. Por último, me gustaría destacar la cantidad de experiencias que ha habido en el medio rural en la pasada edición de laboratorios ciudadanos distribuidos. Una de ellas fue el cinorrio, en el norte de Extremadura, que lo que proponía era potenciar y poner en valor toda la cultura que hay alrededor del pastoreo de la cabra verata, que es una variedad que se da en esa zona de Extremadura, que es la vera. Laboratorios ciudadanos distribuidos se dan dos partes. Por un lado, el curso, que también sirve de momento de encuentro para la colaboración a nivel local para montar laboratorios ciudadanos en un lugar en concreto y a distancia para colaborar en diferentes temáticas, que pueden ser bibliotecas escolares, trabajar temas de salud, laboratorios en bibliotecas o cualquier otro contexto específico que a nivel temático se quiera trabajar. Y luego, la segunda fase es la implementación de manera simultánea de todos los laboratorios. Y es aquí donde vemos la posibilidad, la oportunidad de abordar retos de carácter global gracias a esa simultaneidad y a la colaboración que se da a distancia. ¿Cuáles son los retos de esta edición? Bueno, en primer lugar, lo que hemos querido es recoger los aprendizajes de la primera edición y para ello, sobre todo, queremos enfocarnos en cómo activar las redes de colaboración tanto a nivel local como a distancia. Entonces, una de las propuestas es llevar a cabo algunos programas específicos que se centren en distintas escalas, desde la escala local-municipal hasta la internacional, pasando por la escala regional y la estatal. La regional es la que nos permite también pensar la continuidad entre lo urbano y lo rural que pensamos que es tan importante en este proyecto. También hay un reto tecnológico. ¿Cómo conseguir que cada laboratorio cuente con herramientas digitales que le permitan desarrollar su propio laboratorio con autonomía, pero a la vez que esas plataformas puedan estar conectadas unas con otras? ¿Cómo pensar la interoperabilidad de las distintas webs de cada laboratorio preservando la autonomía de cada sitio? Pensando como una suerte de federación de webs que de alguna manera se correspondería con una federación de laboratorios que colaboran entre sí. Pensamos que las características del software libre pueden permitir que esto tenga lugar. Por último, me gustaría destacar el hecho de que sean sobre todo países de la región iberoamericana quienes estén participando en esta iniciativa. Por ahora el curso solo se ofrece en castellano. Es cierto que los amigos de Brasil y de Portugal entienden muy bien el español y han podido participar. En esta ocasión habrá un poco de acompañamiento para ellos en portugués y me gustaría decir que es que esta experiencia piloto podría replicarse también en otras partes del mundo. La región iberoamericana yo creo que es muy especial, es única en el mundo por la diversidad de países, pero también por la cohesión y las relaciones que hay entre unos y otros. y pensamos que es de esta manera como juntos podemos construir esas redes de colaboración que todavía están por hacer. Así que muchas gracias a todos y ojalá sea posible. Gracias. 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 Gracias.